¡Campínalo! 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 ¡Gracias por ver! El terminal de Sagrado Corazón, continuar directo por la avenida Constitución, pasando frente al Capitolio hasta llegar al semáforo. Luego hacia el Grand Diffon, bajar a la derecha por el Paseo de Badonga hasta el final. Cualquier otro lugar, área de taxis en el departamento de Hacienda.